fiesta de pueblo basado en la anécdota de mar y lo sano buenas noches a todos los infrescuchas quisiera contarles de una ocasión en la que me arriesgué mucho más de lo que debía por satisfacer mi curiosidad había escuchado de que en una fiesta patronal específica en las inmediaciones de un pueblo fantasma de esos mineros que dejaron de serlo cuando se acabó la riqueza en el norte del país se aparecían entes que te podían poner la piel de gallina francamente nunca había tenido el coraje de ir sin embargo este año decidí darle una oportunidad pensé que sería una experiencia única y emocionante que además podría vivir solamente una vez en la vida sin embargo lo que unos amigos y yo encontramos fue mucho más de lo que pensamos llegué al pueblo fantasma justo antes del atardecer el sol se estaba poniendo y el cielo se estaba tornando de color naranja y morado como no teníamos previsto ver a nadie en ese lugar acampamos en un sitio que el guía que iba con nosotros recomendó al momento de comenzar a explorar el lugar notamos que había otras personas por ahí supimos que eran otros curiosos que estaban ahí en la noche de walpuri esa que es la más embrujada del año para ser testigos también de lo que podría pasar pero exactamente sólo había algunas caminando por las calles desempedradas mientras que otras se sentaban afuera de las casas en silencio total caminé al lado de mis amigos a la plaza principal donde se debería llevar a cabo la mayor vista de brujos y fantasmas para nuestra sorpresa había una banda de personas tocando en vivo de manera que nos relajamos bastante en ese momento pensamos que todo había sido un truco publicitario para atraer turistas y había funcionado de forma que simplemente nos acercamos para ver mejor que hacían eran personas bailando alrededor del fuego enorme como si todos los muebles del pueblo los hubieran unido en una pira entonces quisimos animarnos sonreímos pensando que era una linda intentona por obtener más audiencia pero conforme fuimos llegando al lugar la gente estaba vestida con trajes antiguos y parecía como si hubieran sido sacados de otra época de repente un hombre se acercó a mí estaba vestido como si hubiera salido de una postal de 1800 su rostro era una máscara de felicidad que se notaba un tanto exagerada los dientes los tenía amarillos desprendía un aroma aguardado y me ofrecía una bebida extraña era de color rojo oscuro y tenía un fuerte olor a pesar de mi intuición lo bebí en ese momento todos los otros estaban haciendo lo mismo así que no me quise sentir como la única rara que estaba dudando de la fiesta fue entonces cuando comencé a sentirme mal todo a mi alrededor se volvió borroso y sentí que algo me estaba observando desde la oscuridad más allá de las flamas intenté caminar para salir del pueblo pero mis piernas se sentían débiles y me costaba mantener el equilibrio junto a mis compañeros quisimos movernos de ahí lo que sea que tomamos era demasiado fuerte como para ser un estupefaciente normal siquiera me sentí a punto de vomitar pero como no tenía nada en el estómago de mis arcadas no salía nada en absoluto fue entonces cuando empecé a escuchar los gritos de dolor algo estaba pasando en la fiesta me di la vuelta sintiendo aunque estaba a punto del pánico la cabeza me palpitaba y tenía la sensación de que no podía respirar correctamente y vio horrorizada que los habitantes del pueblo estaban siendo torturados en ese instante sentí que me estaba dando un bajón de la sustancia por la adrenalina que me generaba encontrarme en ese sitio tenía que salir de allí inmediatamente así que quise correr con rumbo al campamento pero antes de que pudiera irme de las inmediaciones del sitio el guía que en ese momento estaba vestido con un huipil que parecía muy viejo me agarró por el cuello de la camisa y me arrastró de regreso al fuego grité y luché pero era inútil mis amigos me miraban atónitos también sujetos por otras personas que no los dejaban moverse ni un centímetro que nos abrían los ojos para obligarnos a ver que estaba a punto de suceder entonces estos pobladores mal nacidos me tiraron al fuego y comencé a arder el dolor era insoportable y pude sentir como mi cuerpo se consumía en llamas parte por parte como la grasa abajo de mi piel se derretía como mantequilla en un sartén y el aire en mis pulmones estaba tan caliente que dolía que entrara por la nariz finalmente perdí el conocimiento y cuando desperté estaba tendida en el suelo fuera del pueblo mi ropa estaba ligeramente chamuscada pero no parecía tener ninguna herida realmente grave solamente moretones en todo el cuerpo mis amigos estaban tendidos a mi lado apenas recuperándose también algunos habían vomitado al lado de sus cabezas mientras otros estaban orinados o con meses producto del terror que habíamos vivido no encontramos por ningún sitio al guía oa las otras personas todos recordamos lo mismo así que supusimos que no fue del todo una alucinación fuimos a hacer una prueba de toxicología luego de todo lo que pasó no queríamos haber tomado alguna sustancia que nos hiciera daño permanente sin saberlo pero los análisis regresaron negativos a todos los alcaloides y demás estupefacientes comerciales no tengo la menor idea de qué pasó de que nos dieron o de por qué no acabé muerta en una pira rodeada de locos lo que sí sé es que nunca más iré a una de esas atracciones o ninguno de esos rituales de uso de estupefacientes sagrados ni mucho menos esta ha sido mi experiencia con un pueblo supuestamente fantasma de donde salen los peores demonios la cabaña del pueblo basado en la anécdota de abril fuentes quisiera contarles una experiencia que me sucedió mientras estaba de visita en un pueblo de hidalgo con muchos sitios había partes del lugar que estaban abandonados en ellas nadie quería poner ni siquiera un pie porque decían que estaban embrujadas pero para mí eso no significaba nada siempre había sido muy escéptica hasta la noche en la que algo que no puedo explicar del todo me sucedió estaba caminando por una de las veredas de un bonito bosque de pinos y oyameles que se encontraban cubierto de una neblina ligera no encontraba pensando en todos los mineros que hacía alrededor de un siglo habían recorrido esos mismos paisajes para llegar a lo que ahora eran agujeros en la tierra sin ninguna cosa más que sacar pensé que sería bueno continuar hasta un pueblo abandonado que estaba más adelante tenía curiosidad de ver las cosas que se habían quedado atrás con la forma en que las personas habían dejado sus casas si les tomara una importancia a dejar las puertas cerradas o si solamente decidieron que ese pedazo de ellos se derrumbara como si fuera un montón de basura no me di cuenta en qué momento pero llegué a una de las casas que pareciera estar en la periferia del pueblo al igual que los restos de las casitas que seguramente estaban más adelante no había huellas de que alguien estuviera habitando en ese momento por un segundo algo dentro de mí me dijo que era mejor regresar a mi habitación de hotel pero mi curiosidad era mucho más de lo que esperaba estaba por pasar de largo ese lugar después de todo la tarde ya estaba cayendo y es rápida en las montañas así que si me quedaba unos minutos ahí tendría que regresar rápido a mi hospedaje o arriesgarme mucho en estos sitios solitarios sin embargo algo me llamó la atención había una pequeña luz que salía de una ventana y ahora que el sol se estaba ocultando la podía ver decidí entrar a esa cabaña conforme me iba acercando note que en el edificio estaba cubierto de plantas pequeños brotes verdes salían en todas direcciones y se notaba que algunos de los troncos que las habían conformado cayeron conforme pasaron los años de abandono un fuerte aroma hierba me llenó la nariz los trozos de madera que conformaban la entrada crujieron de forma húmeda bajo mis zapatos un chirrido de algunos trozos de metal que seguramente estaban demasiado oxidados como para ser reparados si es que alguien lo lograba intentar de repente una figura emergió de las sombras era un hombre de aspecto extraño con la piel pálida y los ojos oscuros el cabello lo tenía pegado al cráneo por la humedad del ambiente fue entonces que me di cuenta que a su espalda tenía una olla hirviendo noté el aroma de un guiso que se estaba sazonando con carne y algunas verduras la persona me dio la bienvenida a su casa tenía la voz rasposa me comentó que era uno de los guías locales que hacían recorridos por allí añadió que le extrañaba verme a esas horas y ese día ya que por el momento debido a la niebla los recorridos se habían suspendido me ofreció una pequeña porción de carne que parecía ser el único alimento en la cabaña dijo que era un guiso de conejo me lo extendió en un cuenco de barro que se notaba ya viejo me sonreía de forma extraña pero no sentía ningún miedo en particular y por una razón que no entiendo aún de lleno me empezó a entrar un hambre voraz así que acepté su oferta después de todo pensé que era un sitio turístico y seguramente nadie pensaría en hacerle daño a los visitantes ya que si no poca gente vendría a darle algo de vida a ese sitio desolado tomé un pequeño bocado sólo para asegurarme de que todo estaba bien tenía un sabor delicioso al principio pero al final era algo amargo estaba por preguntar qué era esa cosa cuando antes de que salieran las palabras de mi boca vi como el hombre simplemente se hacía uno con la oscuridad hasta desaparecer por completo antes de pasar el bocado me sentí mareada y mi vista simplemente comenzó a hacerse como una especie de túnel que se iba cerrando poco a poco en ese instante supe que ese hombre había puesto algo en el guisado que me había dado así que me concentré en moverme lo más rápido que pudiera de allí pero solamente podía escuchar las risas de ese maldito señor resonándome en la cabeza mientras me decía a mí misma que había sido una tonta por lo mucho que me arriesgué por fortuna tuve la interesa suficiente para alcanzar a salir de la cabaña y entonces con la luz de la luna de pronto sentí el cuerpo revitalizado y comencé a correr como loca sentí que las piernas no me respondían como normalmente lo harían era como si en lugar de dedos tuviera garras miré hacia abajo y me di cuenta que así era así que pensé en ponerme en cuatro puntos para ir más rápido y noté que tenía patas llegué al pueblo abandonado y aullé bajo la luz de las estrellas luego noté que en ese sitio había otros seres como yo que se movían en la oscuridad enseguida me sentí en una especie de familia y comenzamos a saludarnos y avanzar éramos una manada de lobos que estaban por unirse para ir de cacería después de eso los recuerdos se volvieron borrosos pero creo que comí más carne porque desperté con la barriga llena y la boca embarrada de sangre estaba en una de las casas abandonadas del pueblo cuando los primeros rayos de la alba llegaron no había un alma a mi alrededor no encontré mis zapatos por ningún sitio mientras iba de regreso a mi hotel empecé a encontrar pedazos de ropa por todo el lugar busqué la cabaña que había observado pero no la encontré por ningún sitio después de ese día no tuve muchas consecuencias más que cada que me viene el periodo o la luna llena me dan unas ganas increíbles de comer carne cruda duendes en el pueblo confesión por carlos nogales muy buenas noches fuimos a visitar el pueblo de real de 14 que ahora es un sitio fantasma acampábamos en un bosque en medio de la nada disfrutando de la naturaleza éramos un grupo de cinco personas mientras estábamos en las afueras del pueblo comenzaron a suceder cosas extrañas podíamos escuchar perfectamente como si alguien estuviera caminando cerca de nuestra tienda de campaña pensamos que podría ser un animal así que tratamos de ignorarlo y seguir durmiendo todos estábamos en la misma tienda para mayor seguridad y porque dos de mis compas no tenían la propia queríamos descansar lo más posible para explorar bien el pueblo al día siguiente pero de pronto uno de los chicos escuchó una risa aguda y estridente como que algo pequeñito estaba haciendo de las suyas cuando me despertaron me di la vuelta y antes de abrir los ojos me di cuenta de que efectivamente había un ente riendo y me levanté de golpe salimos de la tienda y fue entonces cuando lo vimos un grupo de seres pequeños habían aparecido en el campamento eran bastante enanos y de aspecto malvado los cuales parecían disfrutar asustarnos comenzaron a hacer travesuras como mover los troncos del campamento del lugar afortunadamente estaban apagados pero lo peor fue cuando comenzaron a tirar piedras y palos hacia nuestra tienda de campaña estábamos realmente aterrorizados no sabíamos cómo defendernos de estas criaturas nunca me había enfrentado a algo sobrenatural así que me sentía aterrorizado de ver todo lo que estaba sucediendo le sugerí que huyéramos de ahí para encontrar ayuda uno de los amigos abrió una de las ventanas traseras de la tienda y salimos por unos momentos la carrera tuvo éxito pero en poco tiempo ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y comenzaron a seguirnos pese a que sus piernas eran pequeñas como las de un niño de unos dos o tres años eran rápidos como el demonio y trataban de seguirnos tuvimos que correr por el cerro en la oscuridad con esos seres burlándose de nosotros arrojando piedras a nuestras cabezas logramos escapar al pasar por el lecho de un río seco bueno, medio seco ya solo tenía una pequeña corriente que por alguna razón que desconozco no los dejó pasar a ningún sitio más allá de ahí supongo que parte de la naturaleza de esos seres les impedía avanzar más allá de lo que nos habían perseguido después de caminar bastante llegamos a la carretera y pedimos ayuda a los federales ellos creyeron que estábamos llenos de estupefacientes en un principio así que más que acompañarnos nos revisaron hasta debajo de las uñas y la verdad es que no habíamos probado nada en particular esa noche cuando vieron que estábamos diciendo la verdad nos acompañaron al campamento pero no encontramos nada más que nuestras pertenencias regadas por la tierra y la tienda destruida por completo ellos nos esperaron para que recogiéramos todo y luego nos escoltaron al pueblo cercano esta ha sido nuestra experiencia cerca de un pueblo fantasma muchas gracias por escucharme hola 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 Gracias.